Adelante. Ayer nos prometieron que íbamos a hablar de por qué estos sillones se hunden, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Hemos hablado mucho el día de ayer y el día de hoy de literatura, lo cual me sorprende mucho. Bueno, el tema que yo escogí es acerca de cómo es que habitamos la Ciudad de México y en el habitar la vivimos, en el habitar se construye la vida cotidiana. Para pensar sobre este habitar la Ciudad de México, el referente del que parto es que las personas, los seres humanos, ahora sí que los chilangos, antes de entender la Ciudad de México, la percibimos y la percibimos con todos nuestros sentidos, con nuestro cuerpo. Antes de intelectualizarla, la olemos, la degustamos, la visualizamos. Entonces, el punto de partida que tomé fue el de un filósofo francés que se llama Merleau-Ponty, Merleau-Ponty, que tiene un libro que se llama Fenomenología de la percepción. Este libro es más o menos de los años 40, de 1940, y él precisamente dice esto, que antes de entender, antes de comprender el mundo, lo percibimos y lo habitamos. Y entonces, él define que la percepción es el resultado del encuentro productivo entre el preceptor y los datos que le ofrece el mundo, enmarcados en un horizonte de sentido espaciotemporal. Esta percepción, por tanto, no es absolutamente construida por el preceptor, sino que de alguna manera es anónima. Así como el lenguaje se dice, la percepción se percibe, percibimos más allá de lo que en un momento dado creemos individualmente que podemos percibir. Precisamente porque somos cuerpos sintientes, podemos establecer una comunicación vital con el mundo anterior a cualquier otra relación racionalista. Es lo que les decía. Somos cuerpos sintientes que primero sentimos antes de pensar. Porque sentimos, se nos hace presente el mundo como un lugar en el que habitamos. Entonces, el mundo es un campo de fenómenos, es un campo fenoménico, es un campo en el que percibimos como perceptores al mismo tiempo percibidos. Porque veo, o más bien, porque tengo ojos, puedo ver, pero también soy visto. O sea, porque tengo cuerpo, percibo, pero eso también me hace ser percibido. Entonces, en este sentido, el campo fenoménico, que es la Ciudad de México, que se da en un contexto histórico, en un espacio-tiempo, en relación o en búsqueda, o en búsqueda de un sentido, es el que los fenómenos se van dando, los fenómenos se van, digamos, proyectando, van teniendo existencia. Y eso va a formar una especie como de espíritu de la época. Es decir, percibimos porque la época también nos da un campo fenoménico para percibir de determinada forma. Un alumno de Merleau-Ponty, Donald Lowe, habla precisamente de una especie como de historia de la percepción. Siguiendo las ideas de Merleau-Ponty, dijo, bueno, si el campo fenoménico cambia, entonces debe de cambiar la percepción. Y sí, efectivamente comprobó que ha habido un cambio de una percepción más auditiva, cuando la comunicación era a través de la voz, de comunicar las ideas y los acontecimientos a través de la voz, a una percepción cada vez más visual. Y con el surgimiento del cine y de los medios de comunicación en el siglo XX, esa percepción visual se hizo todavía más compleja. El cine nos ha enseñado a ver de una manera, pues por decirle así, inhumana, porque nos ha permitido con el close-up llegar a acercamientos que son imposibles o hacer elevaciones, paneos, que apreciamos en el cine, que no podemos, nosotros podemos ver escenas en el cine en las que se ven las cabezas de todos, eso es inhumano. Y sin embargo, lo hemos adaptado a nuestra forma de percibir. Ahora, el internet, las pantallas en la computadora, también nos ha enseñado a tener un tipo de percepción multidimensional, compleja, a navegar a través de varias dimensiones que antes así no percibíamos. Bueno, en este orden de ideas, entonces es que me acerco a la percepción de la Ciudad de México, pero me acerco a través del texto narrativo, de la narración. ¿Por qué? Porque el texto narrativo es un campo fenoménico. ¿Qué es una narración? ¿Qué es un cuento? ¿Qué es una novela? Pues es el discurso de un perceptor que da cuenta de lo que conoce, de lo que percibe, lo ordena y lo transmite. En ese sentido, el texto narrativo es igual que el texto histórico. El historiador es un perceptor que sabe, que conoce, que investiga, que busca y que ordena lo que percibe a través de un discurso. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre el texto narrativo y el texto histórico, o el texto de ficción y el texto histórico, que es la pretensión de verdad. El texto histórico pretende acercarse a la verdad y entonces los datos tienen que ser precisos, comprobables, tienen que verdaderamente haber existido. En cambio, el texto narrativo, el escritor de literatura no le interesa la verdad. Sí necesita que sea veraz, pero no le importa que sea verdadero. Y eso, que podríamos decir que tiene sus ventajas o sus desventajas, eso en un sentido es una ventaja para la literatura porque le da una gran libertad, porque no tiene que ser verdadero. Y esa libertad se expresa fundamentalmente en la forma. El escritor puede crear un texto narrativo que yuxtapone temporalidades, que yuxtapone sueño, imaginación con hechos, puede hacer muchas cosas, puede jugar con muchas cosas. Entonces, eso permite crear en el texto narrativo un ambiente, que era un poco de lo que estábamos hablando en las intervenciones anteriores. Un ambiente, porque se puede detener en los detalles. Por ejemplo, hay una novela muy famosa de Virginia Woolf que se llama Los años falsos. Esta novela dura en tiempo cronológico 12 horas, que es el tiempo que esta mujer burguesa, dondinense, prepara una fiesta y va a comprar las flores porque va a recibir invitados a su casa. Sin embargo, a través de introducirse en el pensamiento de la protagonista, es que en realidad recorre toda su vida. Entonces, el instante, que es nada, se hace como la punta del iceberg de muchas temporalidades, yo que te apuestas, y eso da un ambiente muy interesante. Y también la descripción detallada de las cosas. Bueno, en este, con este contexto, digamos, lo que me dediqué fue a leer tres textos narrativos del siglo XX, pero ya no buscando de qué tratan, que sería como el nivel más superficial, sino buscar esos detalles de la descripción, ¿sí? De la descripción de qué huelen los personajes, qué comen, qué programas ven, ¿sí? Qué contactos físicos tienen entre ellos, esas percepciones a través de los cinco sentidos. Y entonces, escogí tres textos. Uno, que es muy famoso, que es Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, que, aunque fue escrito en 80, ubica la situación a finales de los años 40 y 50 en el periodo de Miguel Alemán. El otro texto que escogí fue un cuento que se llama ¿Cuál es la onda? Escrito por José Agustín y que relata acontecimientos que sucedieron después del 68, ¿sí? O sea, más o menos 20 años después, ¿no? De los cuarenta, de finales 50, a casi 70, 20 años después. Y el último es otra novela que se llama Lo que tengas de mí, de Juan Tobar, que también es sobre la ciudad de México otros 20 años después, que es después del temblor del 85. Y entonces, pues me dediqué a observar esto. Un dato muy importante, dijimos que la forma, la libertad en la forma en el texto literario es muy importante. Un dato muy importante es siempre preguntarnos por el narrador. ¿Quién percibe? No es lo mismo un narrador que es como Dios, que no está encarnado, sino que es una conciencia, que un narrador encarnado que ya está en la historia, tiene que estar en la historia. Es decir, es un cuerpo, es un perceptor percibido, pero además tiene una historicidad. Si recordamos de qué trata las batallas en el desierto, pues me pueden decir, es la historia del primer amor de un niño. Pues no es cierto, no es la historia del primer amor de un niño. Es la historia de los recuerdos de un joven o de un adulto que recuerda su primer amor y ya no es lo mismo, ya no es lo mismo estarlo viviendo que tener la perspectiva de 20 años, 30 años y acordarse de su primer amor. ¿No? De Carlitos. Es la historia de Carlos recordando al Carlitos, que eso históricamente es muy importante la dimensión espacial que es Swinburne. Y entonces me puse, bueno, entonces este primer dato del narrador. Entonces, pues, ¿qué recuerda Carlos que oía Carlitos? Y entonces podemos hacer un rastreo de todos esos detalles y es curioso ¿qué oía Carlitos? Oía muchos boleros mexicanos a finales de los años 40, especialmente un bolero puertorriqueño que se llama Obsesión y que es el leitmotiv porque pues él va a tener una obsesión en su vida. ¿Qué? ¿Qué comía Carlitos? Pues estaban, empezaban a entrar, dice, ya dejábamos a un lado las enchiladas y los tamales y comíamos sándwiches y hamburguesas y entraban estas, este, la catsup, este, la crema de cacahuate, de la coca, esos nuevos sabores, ¿sí? Y, ¿qué, qué, este, qué veía? Pues, estaban las, las historias tradicionales, los folletines, las revistas, los cómics que él leía, pero ya sus amigos de la escuela traían revistas gringas. Y entonces, esto les sirve, esto es, como un, finalmente el texto es como, o el enamoramiento que tiene Carlitos es como un pretexto para mostrar una ciudad de México que se está construyendo. Está, él recuerda los calores que sentía cuando tenía que ir a las inauguraciones de avenidas, de monumentos, de edificios de Miguel Alemán, ¿sí? Entonces, están, ese, ese momento, como escuchaba a su papá que estaba aprendiendo inglés y que decía o nos subimos a este barco o nos va a llevar la fregada, ¿no? Su papá tenía una fábrica de jabones que los estaba llevando a la ruina, de hecho, por eso cambió de una escuela a otra por la ruina que los estaba llevando. Entonces, en pocas palabras, lo que voy haciendo en cada uno de estos textos es registrar esos sentidos, pero buscando, sentidos, digamos, de percepción, pero buscando cuál es ese espíritu que va mostrando cada sentido. Y entonces, termino, termino observando que, pues, hay tres momentos de la percepción de la Ciudad de México. Podría bautizar a la Ciudad de México de las batallas en el desierto como la ciudad de la esperanza por todo lo que, todo lo que viene. Podría bautizar a la ciudad de cuál es la onda, que es la historia de dos muchachos que pasan la noche de hotel en hotel como la ciudad trinchera, porque van a la ciudad a descubrirse. ¿Sí? Y podría bautizar la tercera novela de lo que tengas de mí como la ciudad sepulcro, porque aunque son los mismos jóvenes, ya no tienen las esperanzas ni de la primera ni de la segunda, sino que retratan una ciudad cuyo símbolo es, ¿se acuerdan del Hotel de México que duró años en que no se sabía si se estaba construyendo o se estaba demoliendo? O sea, la ciudad a medias, la ciudad que nunca fue. Y así a lo mejor podríamos seguir en una novela más contemporánea, ¿cuál es el espíritu? ¿cuál es el ambiente? ¿cómo se percibe la ciudad? ¿cómo huele la ciudad? ¿cómo suena la ciudad? ¿qué se ve en la ciudad de manera más contemporánea? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.